Fue un 23 de septiembre cuando Jenny, estando embarazada, su hermana Rosy, que tenía 16 años, le pidió que no dejara que Chiquis siguiera viendo a su padre, porque estaba abusando sexualmente de ella, así como lo había hecho con ella cuando era una niña. Según contaba Chiquis en una entrevista con Charitín Goico, su padre la abusaba desde que ella era una niña de 7 años. Si yo le digo, es capaz de matarlo y mi mamá la pone en la cárcel y es muerto, ¿yo con quién voy a quedar? Al conocer que tenía una orden de arresto, Trinidad Marín permaneció prófugo de la justicia por 9 años, e incluso se le acusó a Jenny de haber inventado esa atroz historia para hacerse publicidad. Tan fuerte fue que el mismo Lupillo Rivera ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien diera una pista. Creo que es muy necesario que las personas que hayan sufrido de este tipo de crimen, de este tipo de abuso puedan hablar y que no piensen en su propia conveniencia, en el que dirán, en el que si les va a afectar su carrera. No, creo que las personas que hemos podido superar este tipo de experiencias es para poder ayudar a otro ser humano. Trinidad fue capturado en abril de 2006, la familia permaneció unida alrededor de este juicio, en donde todos tuvieron que escuchar testimonios aterradores de cómo su mismo padre abusaba sexualmente de ellas y de Rosy. Imagínate, escuchar cosas de ese tipo, pues te duele, te duele como madre, como hermana, como ser humano. Son cosas que sí te destrozan la verdad del corazón y hago lo posible por ser fuerte, pero llega un momento en el que quiebras. Trinidad Marín no testificó en el estrado y sus abogados dijeron que era una historia fantasiosa de las víctimas. Esto y otras cosas vividas en el juicio provocó tanta indignación que hasta hubo golpes. Sí hubo golpes, sí hubo golpes. O sea, lo que sucede es que mi hijo, al ver al hombre que le hizo tanto daño a sus hermanas, al que se burló de su madre, y en ese momento todavía en su cara se burlaba de mi hermano Lupillo, entonces mi hijo no se pudo contener y se soltaron los golpes todos contra todos. Nosotros miramos primeramente mi hijo en contra del hombre que lo engendró, no puedo decir su padre porque su padre lo soy yo, yo soy su madre, soy su padre. En mayo de 2007 así fue captado el momento en que Trinidad Marín fue encontrado culpable y condenado a 31 años de prisión. Lo más probable es que esté vida en prisión, entonces ya, o sea, es suficiente para nosotros, aunque le hubiesen dado menos también, o sea, no importa, lo importante es que nosotros ya queremos salir adelante. Jenny murió y nunca más tuvo contacto con su exesposo. Trino ha solicitado dos veces libertad condicional por buena conducta, pero se la han negado. Su hija Jackie ya tiene relación con él y lo ha visitado en la cárcel, y Chiquis ya ha hablado con él por teléfono y espera también pronto encontrarse con él en la cárcel. Son niñas que creen en el perdón y en la reconciliación después de todo lo que pasó. Es lo único que uno puede creer en la vida, perdonar. Yo estaba hablando con ella sobre este tema con Chiquis, aquí me dice, no, no he hablado con él todavía, me dijo. ¿Ha hablado con él por teléfono? Ella me dijo que no, que no había hablado, que se lo ponía en el teléfono la... Jackie que sí lo ha visitado a la cárcel, fue la primera que tuvo contacto, pero... Pero que ella no estaba segura si lo quería ir a ver o no, y yo pienso que después de que todo lo que le hizo, no sé si de verdad debería ir a verlo. Eso es como yo me siento. Una cosa es perdonar y otra cosa es tener que empezar a convivir, hacer una vida con una persona que te pudiera haber hecho tanto daño. Es que, mira, Tania, yo miro y escucho que Jenny está muerta y que este hombre está vivo, y son las cosas que uno dice, ¿cómo pasan estas cosas en la vida? Un hombre que hizo tanto daño, que haya sobrevivido, todo esto, y que la pobre Jenny Rowley, que fue una madre tan abnegada, que trató tanto por esa silla, que pasó tanto, que sufrió tanto ese episodio de su vida, que ya no esté para poder... Y hay unas declaraciones de Chiquis en donde le decía, incluso a su hermana Jackie, que decía, yo no sé si todavía estaré preparada, porque es que él todavía no ha pedido perdón por lo que hizo, él ha aceptado que fue un mal padre, pero no ha admitido lo que hizo, no ha aceptado y no les ha dicho perdón por lo que yo les hice, que fue muy fuerte. Tania, ¿tú te imaginas la vida esta de Jenny Rivera, que no tenía nada, llegó aquí cuando estaba su madre embarazada a este país, nace aquí en Long Beach, California, sin nada, sin absolutamente nada, se casa, tiene sus hijos, finalmente el esposo de ella abusa de los hijos, se vuelve a casar después con otro que lo mete preso, los dos esposos están presos, triunfa como ninguna otra, y después, en el mejor momento de su vida, muere en un trágico accidente de aviación. Lo que lo explicaste de otra manera, eso es lo que yo acabo de decir, la vida no es justa. No es, pero espérate, Lili, esto es una historia, que si la van a escribir para una novela, yo creo que no sería tan, no la pudieran escribir así, ¿verdad? Bueno, yo creo que, sí, yo creo que se está, yo creo que se está reflejando exactamente lo que, lo que está pasando en la vida de Jenny, en la serie que estamos viendo. En la serie, por eso te digo, porque nadie pensaría, yo creo que a una persona le pudieran pasar tantas cosas, porque la verdad, que lo que sufrió Jenny Rivera, y yo creo que por eso era el problema que tenía que ser tan fuerte, por lo que vivió su vida. Yo estoy de acuerdo contigo, las cosas pasan, Raúl, pero nadie tiene los pantalones puestos como Jenny Rivera para salir públicamente y contarlo. Ella es una madre que en muchas cosas pienso que fue muy inteligente, y por eso las hijas se han quitado ese peso de encima, porque la mayoría de la gente en años anteriores... No dirían nada. No dirían nada, no vivían, no habían los programas que hay ahora, que uno sale, se une, se apoyan, todas las que han pasado por eso, y Jenny fue muy inteligente. Pero... Jenny se abrió, se unió a su público, la gente la apoyó, la sacó adelante, las ayudó, y ahí está el ejemplo, Chiqui saliendo adelante, Rosy es otra persona, Raúl, pudo salirse de ese dolor, casarse, tener sus hijos, el hijo también. Sí, pero yo creo que de todas maneras ha criado a sus hijos también tan fuertes como ella, porque fíjate que ahora con lo que está pasando con Carmen Jara, que Carmen Jara dio estas fuertes declaraciones que nunca le habíamos oído hablar de ella, después Chiqui le responde, parece que Carmen Jara ha seguido hablando de Jenny Rivera y de ese tema. Pero espérate, Tania, lo que Carmen Jara está diciendo puede ser perfectamente cierto. No sé, sí. De que Jenny dijo, oye, yo voy a hacer lo que sea que tengo que hacer para triunfar, lo creo. Claro, pero lo que dice Chiqui, ¿por qué decirlo después de...? Ahí tiene razón, 100% de que murió la mujer hace cuatro años. Hace unos minutos Chiqui acaba de publicar en sus redes sociales algo diciendo que, otra vez refiriéndose a Carmen Jara, diciendo que digan, hablen, ladren, inventen chisme de mí, pero con mi madre no se metan.